Vamos a bailar con sobor, aquí iniciamos Fílmale, fílmale, suéltale Juanito, suéltale Que venga el sobor, el sobor de Nueva York Que lo baile la Leona, la Leona Yo te lo dije Leona, te lo dije Suéltale Juanito, suéltale Que venga el sobor, aquí La noche se va llegando, el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores, un día alegre en los goles Ya nos acompaña Chivo, Chivo Ney El Marquitos, báilale Marquitos, el famosísimo Sensei Vámonos Me voy a gozar con mi negra En el ambiente de los pocos Ya nos acompaña la señora Julie Vargas Todos los changuitos, Changuitos Plus A chupar y a bailar A los pocos me voy Hoy nomás que es a bolsa Vaya a bailar Ya llegó el flaco Desde Manhattan venimos A Queen llegamos Venga para todos los magnéticos activos de Nueva York De antaño Ese Pigas Chacán Ortega DJ Tom La Jessy Ese gatito Ese Chivo Elwin Ese J sonido Estoy sonido en Chile Chubi Morenita La Tipsy Baleibale Loco maniático Dominicano Chetos Julián Ese Jorjito Sonido y toda la banda Ya presente Con sonido conces en Nueva York Lo dice el pinche flaco Sonido conces Que sabón Iniciamos con el sabón de Nueva York Lluvia, tormenta y nevada La nueva era Anunciándose llegada El incomparante Morales Johnny Alvin Es Snoopy Es Scrappy Fantasma Baby Martínez Mr. Panda J. Ortega Es Ese Chivo Dani Quequito Centavito Kevin Chamaco Pez Smiley La famosa Marianita La famosísima Xambarrita Lady Zombie It's El Hoy con quien Ya llegó mi compadre DJ Nando El de los videos Perrones En Youtube Nos gusta la cumbia Nos gusta bailar Organización VIP Vamos a sonar Hoy mañana siempre Pura VIP Ese Checo Mi compadre DJ Nando Rayo Lacer Donnie La Maravilla Esmeralda La Yasmín Hoy con sonido Concergracia Bienvenidos a la Conserva Manía Ay caramba Ay carajo Chato Yes Fírmale Chato Yes Una vez más En cabina Juan Aca Y Esteban Y Esteban Aca Oye que sabor Chamacos sonideros El María Sin solecito Están hoy Ya presentes Para los cocos Por que Y en estudios Si hay sabor Oye que sabor Estamos iniciando Bienvenidos Oye nada más Que sabor A chupar Y a bailar Olélo 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 Laila Vamos todos A gozar Los cocos Debollemos Ya llegó mi compadre El sonido twist Todos maniáticos En Nueva York Changuitos 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 por aquí Changuitos por allá Échale sabor Que lo grabe El chilo Fílmale Chilo Sonido Fuego Antillano Que sabor Ajá Que yo me voy Para los cocos Por que allí Si que hay sabor Los cocos le voy a chupar y a bailar Lle, 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 naila Vamos todos a gozar Los cocos le voy a chupar y a bailar Para los cocos le voy a chupar y a bailar Lle, 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 lle We hands up ¿Qué sabores? Vengan todos los caballeros Porque aquí hay salsa y sabor A los cocos le voy A chupar y a bailar A los cocos le voy A chupar y a bailar ¿Qué sabores? Bienvenido al sabor de la mañana A los cocos le voy A chupar y a bailar La cumbia de los cocos No quiero perlas Del oriente Mucho menos joyas del occidente Lo único que quiero Es Mandés Un saludo bien chingonzote Matos Gasper Chiquitos Luz Elegido César Juárez Escandaloso Chucky Peros de Pozla Ese es Ocha Duendes de Tlaxcala Chinamide Dulce bendita Hoy Esta noche representando Brooklyn, Nueva York Las Calitas de la Bella Puro continente latino Mi compadre Para el Leibón ¿Qué sabores? A chupar y a bailar A los cocos le voy Sonido Psycho Ya llegó Todos los villanos y villanas del sabor Todos los caballeros Porque aquí hay salsa y sabor A los cocos le voy A chupar y a bailar A los cocos le voy A chupar y a bailar Que yo me voy A chupar y a bailar Báilale Marquitos Báilale con sobo A los cocos le voy Marquitos, Marquitos Latins y Latins A los cocos le voy A chupar y a bailar Hasta aquí Vámonos a un punto musical Creo que sí Estamos iniciando Bienvenidos